Así es compañeros, muy buenas noches y en el evento participaron ponentes nacionales y extranjeros, quienes destacaron la creación de la política. Según el índice Doing Business, El Salvador subió a 22 posiciones hasta ubicarse en el 73 a nivel mundial, algo que para las autoridades es un paso importante. Y eso nos permite ver y analizarnos como país críticamente, además el hecho de entender la competitividad de una perspectiva sistémica también es comprender que hay una multiplicidad de actores en el proceso de construcción. Es destacable el avance reciente en el índice del Doing Business, yo creo que eso es algo muy importante que debe tenerse en cuenta. Aseguran que el avance se debe a las reformas en áreas de permiso de construcción, pago de impuestos y comercio fronterizo. Hay países que tienen algún grado de indicadores mejores, pero eso no quiere decir que no se tienen las capacidades para hacerlo. Yo de nuevo manifiesto que El Salvador tiene una oportunidad importantísima. Además, destacan la incorporación de El País a la Unión Aduanera y la Ley de Procedimientos Administrativos. Hay más espacios para impulsar la participación ciudadana, existen oportunidades para convertir a Centroamérica en una plataforma logística, estamos avanzando por ejemplo en la Unión Aduanera con Guatemala y Honduras. Sin embargo, señalan que hay desafíos, como atraer más la inversión. A nivel de seguridad hay todo un desafío. Han habido avances y que se reflejan justamente en el informe a través del plan El Salvador Seguro. Esta iniciativa pretende ser la base para la política nacional de competitividad y esperan que haya muchos beneficios. Para la construcción de un índice de competitividad nacional que nos permita reflexionar sobre una perspectiva propia de país de los factores que inciden y las apuestas que vamos a materializar en la política. Las autoridades esperan que el gobierno tome en cuenta esta iniciativa con la idea de cambiar el ruido.